El cine es como dice tu profesor, lo siento, es así, la grandeza es que, siendo así, se podía hacer obras maestras, porque el que estaba allí era John Ford, o Frank Capra. Hombre, pero, por ejemplo, cuando se habla que Capra es el primer... Que John Ford, que le lleva a su hermano Jack, no puede piarlas hasta no sé qué año, como nadie. Ya, ya, ya. Que es así. Ya, ya. Y para ya estar de acuerdo con un tío que es profesor, tiene que tener bastante razón. Pero, sin embargo, Hawks, por ejemplo, participaba en los guiones, en alguna frasecilla, en alguna cosilla, él participaba... El que manda es el productor. Ya, 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 ya. Pero también tiene un pequeño... Oscar a la mejor película, sube el productor, en el año 2000. Mejor película, el productor. Gana Titanic y sube el productor. Ya, 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 ya. ¡El productor! Que siempre tranquilo. No, tranquilo no, es que quieres ganar por narices. Bueno, pues, vamos ya con el doctor.